Lunes 3 de junio a 23.30 en la pantalla del 13, la noche perfecta, te espero. Me preparo con nervios, con ansiedad, con alegría, con entusiasmo, pensando todo el tiempo en el programa, qué hacer, qué no hacer, qué queda bien, qué queda mal, qué nos conviene, qué no... todo eso. Así estoy viviendo estos días, viniendo a los ensayos, divirtiéndome y vamos a esperar un show a la noche, una buena estructura sólida de monólogo y entrevista y a todo eso le vamos a agregar pasos de comedia. Tenemos un gran equipo con Peto Menagem, Leti Siciliani y Bebe Sanzo y una banda que es fábrica de canciones, ahí con música en vivo y grandes invitados, Adrián Suárez en el programa número 1, el 3 de junio. Así que, ¿cómo no lo vas a dar? Dale. Pensé que no iba a volver a la televisión a conducir un programa y en estos ensayos que estuvimos haciendo dije, qué bueno que volví, me gusta, me gusta el estudio grande, me gusta hacer el monólogo para después sentarme en mi escritorio a recibir a los invitados, a charlar con mis compañeros. Así que se siente alegría, se siente como que el tiempo no ha pasado y a la vez sí pasó y me agarra en este momento de la vida un poco más grande y ya plantado y ya sin tanta tensión para hacer tele. Bueno, una noche perfecta es hacer el programa, otra noche perfecta es una linda cena, ver una película y hay otras cosas que no te puedo decir. Los espero lunes 3 de junio en la pantalla del 13, la noche perfecta.